Bueno, esta vez vamos a crear un tutorial de cómo crear un GIF animado de presentación de fotos. Para ello podemos hacerlo de la siguiente manera. Archivo, abrir y seleccionamos una de las fotos que queremos ingresar a este GIF. Vamos a abrir. Aquí vamos a crear una nueva capa, ya tenemos una con la de la foto. Hacemos una nueva capa y vamos a utilizar el MiniBridge para importar las otras fotos. Ahora, de MiniBridge podemos, teniendo seleccionada la nueva capa, arrastramos la siguiente foto. Damos Enter. Otra nueva capa. Arrastramos la siguiente foto. Enter. Nueva capa. Y la siguiente foto. Vamos a hacerlo con estas cuatro. Ahora bien, vamos a Ventanas, Animación. Vamos a apagar el ojito de las otras capas, dejando seleccionada solamente la primera. Algo que se me ha olvidado en el tutorial anterior, que si Photoshop les muestra como esta línea de tiempo, basta con hacer clic aquí y nos queda como cuadro. Y lo otro, que aquí tenemos seleccionado cuántas veces va a repetir el bucle. Podemos dar aquí en esta flechita y poner como infinito si es que estuvieran una vez, o dos veces, o tres veces. Aquí tenemos seleccionado el tiempo, vamos a darle por dos segundos y vamos a duplicar cuadro seleccionado dando clic en esta casilla. Ahora apagamos esta, teniendo seleccionada la segunda, apagamos esta y encendemos la siguiente imagen. Vamos nuevamente al cuadrito de duplicar, apagamos el anterior y encendemos la que sigue. Y así tantas veces como fotos tengamos. Como son cuatro, lo hicimos cuatro veces. Vamos a ver cómo quedó. Y ahí tenemos el GIF animado. Vamos a Archivo, Guardar para web o dispositivos. Nos carga la imagen. En este caso tengo 720x480, lo mismo configurado para GIF. Y vamos a dar Guardar. Vamos a colocarle un nombre. Diego Glandi. Y Guardar. Y tenemos listo nuestro GIF. Eso es todo, saludos, que estén muy bien.